Acabó la historia, pero igual no me importó y yo no me junto con ella. Y miren, pues soy todavía, pero todavía me faltó poquito, pero ya me voy a dejar así porque ya me tengo que cambiar, pero me tengo que las cejas. Déjame las voy a poner con el mismo maquillaje que tengo. Estoy exactamente con el que mi mamá me regañó. ¿Por qué me regañó? Porque lo dejé tirado y se me rompió. Ojalá que no se dé cuenta de mi mamá porque si se da cuenta me va a matar. Es una camioneta con el ojito. A ver si ya llegó mi tío porque... Ay, no, no ha llegado mi tío. Pero bueno, estoy perdiendo el tiempo. Pero ya no sé cuántas partes llevo. Pero ya no sé qué le voy a seguir porque las cejas no se hacen solas. ¿Qué pasa? Pero mira. Tengo que hacerlo lento. Ya se me está empezando.